Nada más concreto cuando se dice que, cuando los neoliberales presentan la propuesta o llegan al gobierno, dicen que estas son políticas para 20 años. Es un discurso, lo hizo Martínez Dios, lo hizo Alxobaray, y lo dicen todos los liberales cuando llegan al gobierno. Nosotros vamos a hacer una política que es para 20 años. Después no llegan, porque son cuatro años, se llevan todo y no hacen nada para la gente. Entonces, nosotros creemos que en la historia del peronismo, toda la vivienda y todos los barrios que se hizo, ninguno tuvo conflicto, ningún barrio tuvo problema. O sea que siempre confiamos en los funcionarios que teníamos en el gobierno. Tenemos a Grimensor, tenemos también técnicos, gente que saben, y si nos mandan este proyecto, de esta manera, yo confío también en el Ejecutivo, que está siempre todo bien. Estamos convencidos que está todo bien. Por eso lo vamos a votar y las otras intenciones, cuando hablen de la judiciación, es la misma política que se amenaza a nivel nacional, de judicializar la política. Es parte de la campaña que se va a venir ahora, que se largó. Por eso es la gana de confundir a la gente, de decir y de hablar y de expresarse de una persona que no sabe lo que es inaugurar un barrio, una vivienda. Que nunca inauguraron nada, porque nunca hicieron nada. Entonces, volviendo a los dichos del general Perón, que siempre nos enseñó el jefe, el general, que a los radicales había que dejarlo hablar. Y hoy, después de tanto tiempo, el concejal Mateo Nazalini me hace recordar a los dichos del general Perón. Para hablar, están los radicales. Para gobernar, estamos los peruanistas. Así que mi voto es afirmativo, señora Presidenta. Nada más. Tiene la palabra el concejal Mariana Tuello. Gracias, señora Presidenta. No pensaba intervenir, pero sinceramente, cuando se vuelve a la falta de respeto, creo que simplemente hacerlo notar, la gente está cansada de la falta de respeto, del atropello. Entonces, creo que no nos tenemos que quedar callados. Por eso, acentuar esto, que considero no apropiada, ciertas palabras de concejales, igualmente lo respeto, no lo comparto. Cuando habla el concejal de usufructuar, muchos políticos, de los que hoy en día están en funciones o concejales, hace años, están en política, que están en funciones, hubiesen denunciado en el momento que correspondía. Nosotros no somos parte de eso, así que no me voy a quedar callada cuando no formo parte de algo que se está trayendo en este momento, en esta sesión. Entonces, quedarme callada implicaría asentar o dar por entendido de que es cierto lo que están diciendo y no lo es. Por otro lado, cuando dice nunca hubo problemas con algunas casas o con los barrios que se hicieron en Navarro, recordar que tanto que celebramos la entrega de las últimas viviendas, hacerle recordar el gasto que han tenido esas viviendas para el Estado, cuando tantas veces se las tuvo que volver a poner en condiciones para una entrega, porque había problemas de papeles, y que tantas familias ilusionadas con esa entrega de viviendas durante siete u ocho años. Entonces, ese gasto que el Estado ha tenido para volver a poner esas viviendas en condiciones, el Estado somos todos, todos aquellos que pagamos los impuestos. Entonces, no nos adueñemos de las cosas porque no nos pertenece. Gracias, señora Presidenta.